Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer, septiembre de 2017, expresado por los cielos y certificado por la carta del desconcierto 9 de copa al revés y por supuesto, todo es un 10 de oro que ves en pantalla de alguna manera los cielos se expresarán para usted y con mucho respeto dichas tres cartas le certificarán para su vida, para su existencia la información pero antes déjeme decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos y que son verdaderamente relevantes conocerlos cada día sol en casa 4, el sol brillará en los cielos para que puedas sentirlo en tus manos sol cuadratura saturno, recibirás tesoros celestiales en tus manos sol sextil luna, tus manos brillarán como anillo de diamante en medio de los cielos ahora sí, cáncer, desconcierto, 9 de copa y 10 de oro serán las cartas que a usted le certificarán toda la información que la traerán directamente a su vida, directamente a su existencia los cielos, así de simple, así de sencillo vamos a prepararnos para recibir el mensaje directamente de los cielos para nuestra vida, para nuestra existencia es una metáfora celestial así como aquellos dos que se encuentran en medio de una mesa, frente a frente en una mesa, sentados y en el medio de ellos dos hay una vela y unas copas de vino y ambos, la pareja en cuestión, levanta las copas para celebrar el triunfo de la unión en pareja y se toman las manos y comienzan a planificar todo lo mejor en el amor comienzan a planificar, proyectar la noche la velada, la cena, proyectarla mucho más rumbo hacia un encuentro en la intimidad así tú también podrás encontrar que con tu pareja ideal con esa persona ideal podrás pasar una noche de gala donde puedan comer juntos y comenzar a planificar para un mes actividades que los conlleven a compartir por ejemplo un fin de semana en la playa otro fin de semana ir al cine otro fin de semana por ejemplo ir al zoológico al parque compartir con los hijos otro fin de semana comerse una pizza después unos helados ok de tal manera de que aun cuando caiga el rayo el rayo de los cielos que intente separarlos a ustedes como pareja puedan tener todavía elementos de ideas que les permitan reagruparse que les permitan esos elementos que les permitan reintegrarse y ese rayo de los cielos es importante que lo veas viene marcado por esta carta que es en pantalla el desconcierto ok que marca la separación pero fíjate están las ideas este es el rayo verdad que los separa que te están hablando los cielos es importante si quieres puedes detener en este preciso momento el video es importante que veas que llega el rayo los partes en dos mitades es decir separa la relación de pareja pero aun cuando eso ocurre esa separación hay algo relevante que es que quedan las ideas en el aire las ideas que han planificado previamente en una noche de gala en una cena y esas ideas están allí latentes en el aire y fíjate que están por encima del rayo lo cual significa que existe una posibilidad de ustedes de reagruparse es decir aunque existan circunstancias provisionales que los separan por ejemplo un día de trabajo muy intenso eso no representará algo negativo para que ustedes de alguna forma puedan separar los vínculos sino que más bien aprovechan esa separación y en la noche se unen más fuertemente se besan y se abrazan mucho más fuertemente vamos a continuar vamos a continuar recibiendo mensajes de los cielos para nuestra vida mensajes de los cielos para nuestra existencia terrenal veamos pues es una metáfora celestial vamos a prepararnos para recibir la metáfora de los cielos así como aquel que anda en un pasamano en medio de un parque pero decide soltarse porque necesita como descansar un poco entonces se arrodilla se limpia se limpia un poco los zapatos se limpia el pantalón y se llena de fortaleza y se llena de fuerza para sentir la estrella que brilla en los cielos en su mente para él y eso lo invita nada más y nada menos esa estrella que brilla en los cielos para él viene a invitarlo precisamente a comenzar a estudiar viene a invitarlo a alimentarse bien hacer un poco de ejercicio pero con buena nutrición porque entiende la importancia el balance de la vida pero también quiere desea fortalecer su cuerpo así tú podrás sentir ganas de incrementar tu fortaleza física tu fortaleza personal tu ímpetu personal tu motivación personal porque sabes que tienes grandes retos a nivel de estudio a nivel de trabajo sabes que el mercado laboral está complicado entiendes que hay complicaciones y sobre todo que hay dagas en contra flechas en contra que intentarán hacerte sangrar partirte en dos pedazos para que no puedas continuar tu obra para que no pases por ciertos lugares que pueden ser verdaderamente oscuros para ti y tus pies no se impregnen de oscuridad que es de que se trata eso de lugares oscuros bueno sitios donde haya mucha emoción tú deseas trabajar allí o asistir a sitios nocturnos por ejemplo donde la adrenalina y la pasión es excesivamente intensa entonces de repente llega una flecha y no porque llegue la flecha para detenerte significa que sea mala no significa que si vas a hacer algo que va en contra de tu humanidad de tu espiritualidad va a llegar una flecha negra representada por un guardián para detenerte para que no dejes ese paso rumbo al abismo recuerda que no todos los bloqueos son malos por allí dice no hay que desbloquearse no no en este caso no si encuentras bloqueos analiza por qué son los bloqueos a qué se deben los bloqueos comprendelo dedícale cinco minutos de reflexión y una vez que lo hayas entendido entonces en ese preciso momento en ese preciso instante nacerá en ti el mapa tendrás el mapa la visión tendrás como un mapa en la mano que te permitirá saber hacia dónde dirigirte qué hacer y qué no debes hacer cuáles son los lugares más escabrosos más peligrosos y cuáles son aquellos lugares que representan mayor nivel de seguridad para tu vida para tu existencia terrenal bueno se está hablando nada más y nada menos se ha venido hablando de fortalecer el físico fortalecerse a nivel personal eso puede estar representado nada más y nada menos que por el 10 de oro porque el 10 de oro trae una carta de naturaleza entonces tú puedes por ejemplo encontrar una fortaleza en la naturaleza en la respiración en el yoga en la alimentación en la buena nutrición para mejorar tu vida el 9 de copas está hablando está haciendo referencia a que tú puedes de alguna forma de alguna manera entender que tienes grandes deseos grandes pasiones pero está al revés la copa porque quizás no es el momento de alcanzar esas alturas que tienes en tu mente porque de repente en esas alturas que tienes en tu mente sopla un viento y pierdes todo pierdes todo lo que has ganado por ejemplo comprar una maquinaria nueva resulta ser que tienes un dinero compras una maquinaria nueva y este es frágil y en lo que levanta el primer peso ese tractor esa maquinaria se viene al piso se rompe en dos pedazos y de paso resulta ser que no tenía garantía entonces aparentemente llegaste a la cima pero sopló un viento y se lo llevó todo soplar el viento más allá de la metáfora significa se dañó la máquina no supiste utilizarla no estabas preparado y se perdieron las oportunidades ok si bueno vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida para nuestra existencia terrenal veamos pues triunfo es un mensaje es un mensaje de metáfora celestial pero de triunfo mucho triunfo se augura grandes triunfos se está hablando de triunfo así como aquella dama que ha corrido un triatlón o un maratón y llega de número uno llega de primera y levanta sus brazos hacia los cielos en señal de victoria y de sentirse verdaderamente bien con ella misma así tú también podrás sentir la victoria de la vida la victoria en los estudios la victoria en tus relaciones personales hay otra carta que está apareciendo aquí pero en los cielos vamos a ver si puedo vamos a ver si los cielos nos permiten está apareciendo una carta vamos a ver qué significa hay un hombre grande un hombre pequeño si mira se habla hay una carta los cielos muestran una carta de un hombre grande tocando un hombre pequeño y ese hombre grande transmite luz a la mente de ese hombre pequeño y el hombre pequeño crece siendo una persona armónica tranquila serena ok y victoriosa se dice que así tú también podrás encontrar un hombre sabio que ilumine tu vida esto lo dice una carta de taró pero ya en los cielos ok una carta de taró que ha aparecido en los cielos entonces se dice que podrás encontrar un hombre que ilumine tu vida con sabiduría para qué para que puedas crecer con armonía en tu ser en tu pensamiento que te parece que bonito ¿verdad? bien bien recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos gracias a todos Gracias.